Y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Ted Mistocles Montaz, solicitó a la Junta Central Electoral ordenar el retiro de todo tipo de propaganda del expresidente Leónel Fernández, que incluyan insignias del partido oficial, atendiendo a que renunció de esa organización política. La información con la solicitud fue colgada por Montaz en su cuenta social de Twitter, donde adjuntaba una foto de la misiva depositada ante la Secretaría del Órgano Electoral. El exmandatario y también expresidente del Partido de Gobierno renunció de la militancia morada tras manifestarse en desacuerdo con los resultados de las elecciones primarias.